Buscamos Casa Talentos. ¿Eres tú? Si lo tuyo es decorar, diseñar un jardín, restaurar muebles y objetos o crear con tus propias manos, elige tu especialidad y participa en nuestro concurso. Entra en canaldekasa.es y sube tus mejores creaciones. Muy, muy rapidito. Puedes ser el protagonista de tu propio programa de televisión. A montar. ¿A qué esperas? Casa Talentos. En Canal de Casa. Tu estilo de vida.